El lunes 20 de abril en la Puerta de la Ciudad, lugar símbolo de la vocación histórica de Loja como es la puerta de entrada a la Amazonía, se realizó el acto de recibimiento y entrega de llaves de la ciudad a la primera y segunda vicepresidentas de la Asamblea Nacional y al presidente de la Comisión Especializada para el Tratamiento de la Enmienda Constitucional, abogada Marcela Guiñaga, doctora Rosana Alvarado y doctor Juan Carlos Cacinelli, respectivamente. Estamos construyendo una revolución que no pertenece a un partido sino al pueblo ecuatorial y somos y seremos absolutamente libres para tener una actitud crítica pero a su vez también solidaria con un proceso de equidad que lo queremos no solo de equidad económico social sino ante todo y sobre todo de equidad territorial porque sin equidad territorial no hay equidad económico social posible. ¡No nos equivoquemos! En representación de los asambleístas intervino Juan Carlos Cacinelli, presidente de la Comisión Especializada para el Tratamiento de la Enmienda Constitucional. ¡Qué orgullo estar aquí en nuestra loja querida, en esta ciudad maravillosa y recibir injustamente pero con enorme satisfacción, igual mis compañeras vicepresidentas, recibir este hermoso homenaje, esta calidez de tener las llaves de la ciudad. Coincide con que el día de hoy vamos a tratar un tema que es inédito en el país. El hacer una reforma constitucional a través del mecanismo de discusión ciudadana no tiene para no en la historia del país. La Municipalidad entregó acuerdos a los asambleístas miembros de esta comisión como son ingeniero Fausto Cayambe, doctora Rosa Elvira Muñoz, doctor Gabriel Rivera, arquitecto Patricio Donoso y abogada Verónica Arias.